Y bueno, Pinterest se ha puesto de moda y es el nuevo sitio de reunión para compartir imágenes, videos y enlaces de interés en todos los días, tanto en las redes sociales como en la página web. La página es pinterest.com y tiene mucha razón por la cual está en la boca de todos. No en vano, Pinterest tiene ahora 104 millones de visitas, lo publicó el pasado mes de marzo y se ha convertido en la tercera red social más visitada en Estados Unidos. Detrás de Twitter y casi doblando las visitas de Google Plus. ¿Ha caído usted víctima de este corcho virtual? Si no ha sido así, le explicamos cómo usarla. Hoy nos acompaña Silvina Moschini. Ella es presidenta de la agencia Intuic y nos tiene más información. Bienvenida, Silvina. Hola, Alejandra. Mucho gusto en acompañarnos. Igualmente. Cuéntanos por qué comparan a Pinterest con un tablón y precisamente para qué sirve. Bueno, básicamente Pinterest lo que permite es a la gente poder armar sus colecciones como si fuera en una plantilla de corcho, donde la gente separa los intereses, las imágenes de las cosas que le gustan y las puede poner como en un pin y con eso compartirlas en las redes sociales con el resto del mundo y el resto de sus amigos. ¿Es esta red social disponible en todos los teléfonos inteligentes o se puede acceder a través de las páginas web? Se puede acceder a través de teléfonos celulares inteligentes también, pero a través de pinterest.com. ¿Puede un negocio utilizar Pinterest como lo hacen en ocasiones con Twitter y Facebook para publicidad o mercadeo? Y en caso de ser posible, ¿cómo se puede hacer? ¿Cuáles serían los pasos para poder encontrar más seguidores y más clientes en esta red social? Mira, Alejandra, definitivamente lo pueden hacer. De hecho, muchas marcas lo están haciendo. Pinterest lleva adelante lo que es el principio de las redes sociales, que son cada vez más comunicaciones visuales. La comunicación en Internet es cada vez más visual, cada vez más a través de imágenes. Entonces, por ejemplo, marcas de moda como Dolce & Gabbana, como Armani, marcas como Coca-Cola. Lo están utilizando muchísimo para comunicar una historia con mensajes, con mensajes a través de fotografías, a través de imágenes. Y eso hace que la gente pueda compartir esas imágenes. Otra variante también que pueden utilizar las empresas son infografías, que es la narración de una historia utilizando gráficos y utilizando soporte visual. Entonces, genera contenido que la gente adora, que le gusta mucho, que lo comparte con la gente que está dentro de sus círculos y con el mundo. Y hace que esto se viralice y que pueda tener un alto impacto también en comunicación de marca, de mensajes y obviamente también redundar en visibilidad y venta. Por parte de mis familiares y mis amigos que he tenido la oportunidad de escuchar de esta red social, en la mayoría siempre son compañeras o familiares, mujeres, las que me comentan que están súper adictas a Pinterest. Sin embargo, no mucho los hombres. Pero me di cuenta, según el último sondeo de esta red social, que no soy la única. La mayoría de sus seguidores son precisamente mujeres. Por esto han salido páginas web similares para competir para los hombres. El ejemplo de ellos son Dude Pinsman, Interesting y hasta una que se llama Dirt It Up. ¿Qué podría encontrar un hombre en Pinterest? ¿Cómo se puede hacer esta red social atractiva hacia los hombres? Bueno, yo creo que definitivamente los números no nos engañan y Pinterest es una red social que está destinada a las mujeres que nos encanta coleccionar, nuestras pequeñas cosas, los zapatos que nos gustan, las colecciones de moda, los objetos que nos interesan. A los hombres depende también. Entre los hombres hay distintos tipos con distintos intereses. Si son metrosexuales, tal vez le pueden ofrecer la posibilidad de generar colecciones que tengan que ver con moda. Si son, por ejemplo, adictos a los deportes, pueden tener la posibilidad de hacer estos pequeños álbumes de figuritas que utilizábamos cuando éramos pequeños con imágenes de los jugadores de los deportes más importantes. Es decir, prácticamente dándole las herramientas para que puedan estructurar sus contenidos, sus colecciones de imágenes visuales y los recursos de una manera organizada. Pero creo que las mujeres tenemos la tendencia a poder compartir y querer almacenar y poder coleccionar más. Así que por eso es que Pinterest está siendo un éxito y una gran revolución entre las mujeres. Las redes cada vez van hacia segmentos verticales. Así que estas iniciativas surgieron también para poder ver cómo pueden posicionar con otros valores agregados que los hombres valoran una red social de nicho. Silvina, nos quedan nada más 40 segundos. Vamos a hablar del tema más controversial de las redes sociales, el cual es la privacidad y la seguridad en los niños en las redes sociales, como por ejemplo Facebook y Twitter. ¿Cómo es la privacidad y la seguridad en esta red social? Uno tiene que aprender que la privacidad está directamente relacionada al entendimiento que tiene la persona de poder leer los procedimientos que hay para poder bloquear o poder dar el acceso a la información a un determinado grupo de personas. Hay redes, por ejemplo, como Google+, que lo han hecho más simple porque agrupan a personas a través de círculos y es mucho más simple el poder compartir con un determinado segmento cierta información. Silvina, lamentablemente nos quedan 5 segundos. Tenemos que pasar a la próxima hora de Café Serene, pero muchísimas gracias por tu información y nos vemos en el tablón virtual, en este curso virtual pinterest.com. Silvina, desde Madrid. Gracias por estar con nosotros. Mucho gusto en acompañarnos.